Cuidado con los profetas falsos. Nos ha dicho el Señor en el Evangelio. Perdonad. Es que en verano los aires acondicionados me destrozan. Vamos allá. ¿Qué es un profeta? Un profeta es un hombre. En el Antiguo Testamento aparece el fenómeno de la profecía. Un hombre elegido por Dios para hablar de su parte en medio de su pueblo. ¿Y qué hace el profeta? Con sus palabras y también con su vida. El profeta, con sus palabras y también con su vida, hacen fundamentalmente dos cosas. La primera, denunciar el pecado de los hombres para llamar a la conversión. De parte de Dios, dar luz, poner luz donde los hombres están actuando mal, no están siendo fieles a esta alianza. Hemos repetido en el Salmo, el Señor se acuerda de su alianza eternamente para que vuelvan y no se pierdan y no sufran las consecuencias de apartarse de la alianza, que es la destrucción del pueblo. Porque el pueblo existe cuando es fiel a la alianza. Si se separa de Dios, el pueblo de Israel no existe, no es nadie, no es nada. Y lo segundo, para anunciar la salvación que viene de Dios en los momentos de tribulación, de peligro, de angustia, de miedo, viene de parte de Dios a consolar, a fortalecer, a animar, diciendo al pueblo, Dios está contigo, no tengas miedo, que Él te consolará, Él te curará, Él te levantará, Él te protegerá, Él vencerá por ti en la batalla. En esta denuncia y en este anuncio, los profetas muchas veces también se dirigen a Dios, intercediendo por el pueblo, hacen de sacerdotes. Y, en el fondo, en todas las profecías del Antiguo Testamento, los profetas van poco a poco, si profundizamos en sus textos, hablando de la venida de Jesucristo como Salvador que nos viene de parte de Dios para liberarnos del pecado y darnos la vida eterna. Entonces, hoy Jesús en el Evangelio dice, cuidado con los falsos profetas. ¿Qué son los falsos profetas? Aquellos, primero, que no han sido elegidos por Dios para hablar al pueblo, para hablar a los hombres, sino que ellos mismos se han dado esa autoridad. Segundo, normalmente, la denuncia que hacen no es del pecado. Dice, se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Es decir, por decirlo un poco así vulgar o por lo menos coloquial, les gusta dorar la píldora. No sé si entendéis esa expresión. No se me ocurre otra hora. Les gusta entrar suavemente, presentarse como inofensivos, como buenos, como pobrecitos. Y tercero, no anuncian a Jesús como salvador, sino que se anuncian normalmente a ellos mismos como salvadores. ¿Sabéis? Cuando escucho hablar falsos profetas, me viene a la mente, en primer lugar, las grandes ideologías del siglo pasado y, en segundo lugar, los políticos de hoy en día y de muchas épocas. Prácticamente en su totalidad. Prácticamente en su totalidad. Fijaos, vamos a hablar de dos ejemplos de grandes falsos profetas del siglo pasado. El nazismo. ¿Qué quería el nazismo? Construir un paraíso en la tierra. Construir una sociedad perfecta. Donde no haya pobres, donde no haya judíos, donde no haya negros, donde, si los sacerdotes predican, también los quitamos. Había campos de concentración exclusivos de sacerdotes y obispos. Donde todos sean iguales y todos piensen como yo. Entonces, será una sociedad perfecta. Un imperio. Todo precioso, todo bien. la raza aria. Discursos, la gente aplaudía, se entusiasmaba escuchando a Hitler. ¿Qué consecuencias tuvo? Un holocausto, ni más ni menos. Casi la extinción del pueblo judío. destrucción, guerra, campos de concentración, campos de exterminio, muerte sobre muerte sobre más muerte. Falsos profetas. Por sus frutos los conoceréis. Luego, frente al nazismo aparece el comunismo, que ya existía como ideología, pero viene con el poder militar apoyado por otras naciones para liberar a los países que habían sido oprimidos por el nazismo. Promesa de liberación. Todos seremos iguales. No habrá ricos. La clase trabajadora será liberada frente al opresor. 50 años de comunismo en muchos países, sobre todo en Europa del Este. 50 años de destrucción de las sociedades. El comunismo ha arrancado el alma de millones de personas y nos encontramos con otra promesa de crear un paraíso en la tierra eliminando la religión que es la droga del pueblo, el opio del pueblo para que no piense y nos encontramos alrededor de 10 veces más muertos que durante el nazismo. Falsos profetas. Muerte sobre muerte sobre muerte. ¿Qué hacen los políticos? Ahora que ya estamos a menos de un mes de las elecciones generales. Todos se presentan como salvadores. no presentan a Jesucristo y dicen yo os voy a salvar del otro. El otro es el demonio. Yo soy bueno. Todo lo que dice el otro está mal y es mentira. Todo lo que digo yo está bien con lo bueno que yo soy. Votadme a mí y os salvaré. Y todo irá bien. Y tendréis dinero. Y tendréis salud. Y tendréis libertad. Y tendréis vida. Todos se presentan como salvadores. Si alguien espera que su salvación le venga de la política tiene un problema grande como cristiano y como persona también. es verdad que es necesaria la política. Es verdad que es necesaria las instituciones. Es verdad que hay que rezar por nuestros gobernantes. Pero cuidado porque el 98% son falsos profetas. Se presentan como salvadores. Y en el fondo aquel que no pone a Dios como lo primero en su vida es un falso profeta porque habla en su propio nombre. No tiene otra autoridad. ¿Qué más falsos profetas nos acechan en la vida real? En el día a día. Promesas. Publicidad. Coches. Casas. Cremas. Antiguedad. Ropa. Curanderos. Meditaciones. Yogas. Reikis. Constelaciones familiares. Tantas, tantas, tantas realidades y personas que prometen el fin de tu sufrimiento. Mira, Jesucristo nunca te promete el fin del sufrimiento en esta tierra. Jesucristo se te presenta y lo vemos en este cuadro del sagrado corazón de Jesús mostrándote sus manos con sus llagas gloriosas y está hablándote de su pasión y de su resurrección. Él es el único salvador. Él es el único salvador. Aquel que se fía y que cree en las promesas de cualquier hombre de felicidad, de plenitud, de eliminación del sufrimiento, de prosperidad, de... lo que sea, es un desgraciado. Dice la Escritura, maldito el hombre que confía en un hombre. Maldito el hombre que confía en un hombre. No en el sentido de que no nos fiemos de nadie, sino aquel que pone su esperanza en estas promesas. Es importante, mirad, yo me doy cuenta que muchos de nosotros ponemos muchas veces nuestra esperanza en muchas de estas cosas que he dicho en esta humilidad. ¿Nos pasa o no nos pasa? Así. Así. Pedimos al Señor en esta mañana que nos regale apoyar no solamente en el Señor. Tú eres mi roca. Tú eres mi refugio. Que pueda escuchar a aquellos que vienen elegidos por Ti, enviados por Ti en Tu Iglesia. Que hablan en Tu nombre, que no hablan sus palabras, sino que hablan Tu Palabra. Que vienen a anunciarme que Tú eres mi Señor, mi Salvador, mi Dios, mi Rey, mi Esperanza, mi Mesías, el que ha dado su vida por mí, el amor de mi vida, el que me ha amado hasta el extremo. Nadie puede decir Jesús es Señor si no es movido por el Espíritu de Dios. Pues que podamos escuchar a los verdaderos profetas de nuestro tiempo, que estemos alertas, que no nos dejemos engañar, enredar por tantas promesas falsas que en el fondo vienen del Padre y Príncipe de la mentira, que es el maligno. que es el maligno. que es el maligno.